Música En un rincón muy escondido, entre humo de cigarrillos, entre copas y amigos Todos preguntan que me pasa, será que te traen volada, ese chiquito de al lado Mi corazón atrapado y se notan mis latidos, porque es obvio y evidente Que se enamora la gente, y se nublan los sentidos, y la mirada perdida Me preguntan mis amigos, quien es el que te ha perdido Me preguntan mis amigos, quien es el que te ha perdido Me preguntan mis amigos Mi corazón no salta por nadie 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 Salta por ti, mi vida, salta por ti Música Salta por mi, salta por mi, salta por mi mamita, salta por mi Salta por mi, salta por mi, salta por mi mamita, salta por mi Mi corazón no salta por mi, salta por mi Salta por mi mamita, salta por mi Mi corazón no salta por nadie Salta por mi mamita, salta por mi Mi corazón no salta por nadie Salta por ti, mi vida, salta por ti Mi corazón no salta por nadie Salta por ti, mi vida, salta por ti Porque es obvio y evidente que se enamora la gente Y se nublan los sentidos y la mirada perdida Me preguntan mis amigos, ¿quién es el que te ha perdido? Me preguntan mis amigos, ¿quién es el que te ha perdido? Me preguntan mis amigos Mi corazón no salta por nadie Mi corazón no salta por nadie Mi corazón no salta por nadie Salta por ti mi vida, salta por ti Salta por ti mi vida, salta por ti Mi corazón no salta por nadie Salta por ti mi vida, salta por ti Mi corazón no salta por nadie Salta por ti mi vida, salta por ti Mi corazón no salta por nadie